Buenas noches, la llamada marcha por el agua como vimos el día de ayer que se realizó y llegó a Lima en medio de un diluvio en buena parte del país pues fue o resultó finalmente un fracaso, llegaron muy pocas personas en la plaza 2 de mayo habían 300, 400 personas en fin, ha sido un fiasco para sus organizadores llegaron muy pocas personas 300, 400 personas llegaron muy pocas personas 300, 400 personas muy pocas personas 300, 400 personas llegaron muy pocas personas 300, 400 personas muy pocas personas 300, 400 personas muy pocas personas 300, 400 personas 200, 400 personas 100, 400 personas wow! asat